La palabra tiene la palabra la diputada Cristina Brites. Gracias, señor Presidente. La cuestión de privilegio es para denunciar una vez más las mentiras, el cinismo que ya es como una marca registrada que tiene el presidente Mauricio Macri, el gobierno nacional, sus funcionarios con el pueblo misionero, con los misioneros. ¿Y por qué le digo esto, señor Presidente? Perdón, diputados, pueden conservar silencio, por favor. ¿Por qué le digo esto, señor Presidente? Porque hoy, en el día en donde las pymes están reclamando, están siendo recibidos por diputados del Bloque de Unidad Ciudadana, Gabriela Esteves, Walter Correa, Leopoldo Moró, Axel Kicillof, en este momento, ¿cómo está Misiones, señor Presidente, en relación a las pymes? Hoy nosotros en el sector foresto industrial tenemos cada vez más despidos, cada vez más horas que están siendo suspendidas, cada vez más comercios cerrados, más misioneros en la calle, más trabajadores en la calle. ¿Y por qué le digo las mentiras? Porque le voy a mostrar, señor Presidente, una serie de declaraciones del presidente Mauricio Macri y de sus funcionarios, en donde le miente al pueblo misionero. Por ejemplo, en julio 27 del 2017, hace más de un año, señor Presidente, Schiaboni anunció una mesa de trabajo para reglamentar el artículo 10 de la ley pymes, hace más de un año. Pero bueno, era candidato, estaba en elecciones. Que se acuerde, posadas, que se acuerden los posadeños, como les mintió este senador en la cara, por si las dudas, cuando quiera presentarse de nuevo, que los misioneros tengan memoria. Después, señor Presidente, en mayo, 23 de mayo del 2018, Marcos Peña reconoció que hay una mora que no corresponde en la aplicación del artículo 10. Una mora que no corresponde. Y todavía no sabemos nada de la aplicación del artículo 10 para las pymes de frontera. Después, el propio presidente Macri, señor Presidente, mintiéndole nuevamente a los misioneros. El 27 de junio, el Día Internacional de las Pymes, diciendo que para agosto se iba a implementar el artículo 10 para las pymes de frontera. ¿Por qué les digo las pymes de frontera? Porque se está perjudicando a mi provincia, que tiene más de mil kilómetros de frontera. Después, nuevamente, el Presidente Macri, mintiéndole a los misioneros, a las pymes, el 11 de septiembre del 2018, diciéndole a Díaz Beltrán, el titular de la CAME, que era inminente la aplicación del artículo 10 para las pymes de frontera. Otra mentira más del Presidente Mauricio Macri. Y para no extenderme, porque no tengo mucho tiempo, una mentira más, del Ministro de Producción que estuvo en la Provincia de Misiones, Dante Sica, el 27 de noviembre del 2018, diciendo que se iba a reglamentar el artículo 10 de la ley pyme de fronteras. Mientras tanto, el pueblo misionero sigue sufriendo, sigue esperando. Mauricio Macri, el Presidente, le sigue vendiendo falsas esperanzas, falsas expectativas, promesas incumplidas. Pero sabe, señor Presidente y señores legisladores, cuál es la postal que tenemos hoy, lamentablemente, en Misiones, esta. Revelaron que en Iguazú, una ciudad que está en la frontera, siguen cerrando comercios, en contraste con la felicidad de Dietrich. ¿Se acuerdan cuando Dietrich, el Ministro de Transporte, dijo que nosotros los misioneros estábamos felices con la devaluación? Y para cerrar, señor Presidente, la postal más triste que está pasando en la ciudad de Posadas. Son muchos más de 500 los negocios que cierran en Posadas. Hace poquito, 3 de diciembre del 2018. Estamos hablando solamente de la ciudad de Posadas. Y estamos hablando solamente de los comercios registrados. Esa es la postal que nosotros hoy tenemos en la provincia de Misiones. Y mientras tanto, ¿qué, señor Presidente? Mientras tanto, ¿qué están haciendo los legisladores del oficialismo? Nosotros que tenemos el deber de mejorarle la calidad de vida a los argentinos con las leyes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los oficialistas? ¿Saben lo que está haciendo, señor Presidente? ¿Están venerando a San Rosca? Así como lo dijo usted, señor Presidente. A San Rosca le están venerando. Están especulando, están viendo qué leyes votar, qué leyes no. Si digo tal cosa, si me llamo a silencio para pasar desapercibido, porque así nos enoja el Gobernador. Y puedo ver si renuevo nuevamente las bancas, o aterrizo en algún lugar para mantener todavía los privilegios y los buenos ingresos, eso sí, obviamente. Pero no pensando en el pueblo misionero y en los argentinos. Porque nosotros teníamos, señor Presidente, la oportunidad en estas sesiones extraordinarias de presentar el proyecto para reglamentar el artículo 10 de la ley PYME de frontera y no se hizo. O también teníamos, por ejemplo, la oportunidad, como ayer lo comentó mi compañera Luana Volnovich, de presentar el bono para los jubilados, para que tengan un poquito mejor, para que pasen un poquito mejor las fiestas. Sin embargo, no se hizo. Nuevamente, señor Presidente, gracias al Presidente Mauricio Macri y sus legisladores oficialistas, nosotros estamos cerrando este Congreso legislando ustedes, porque nosotros nos hemos opuesto a cada una de esas leyes, legislando de espaldas al pueblo argentino y al pueblo misionero. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.